Bueno, al invitado que tenemos hoy en nuestra entrevista central que se cuide, que aquí están tirándonos unos tiros, y están tirando y no es de los molinos, ¿verdad? Así que les damos la bienvenida a Alberto Santana Avertico, que es diputado del Partido Revolucionario Moderno, pero además ya es alto conocido que aspirará a la sindicatura por esa organización en Santo Domingo Este también. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Buen día, qué bueno encontrarnos aquí. Buenos días. No, pero este es el mejor escenario. Aquí donde quiera contigo es una felicidad. A ver, tío. Menos por WhatsApp. A ver, tío. Menos por WhatsApp. En todos los sitios de bien, menos por WhatsApp. No, Ana Mercy, yo se lo gano. El pleito. No es. Y yo no le gané un reloj a este señor aportando lo que iba a pasar en Santo Domingo Este, y todavía no, eso fue en la campaña, no me ha traído el reloj. No, pero. Yo gané, yo gané. Yo no pierdo. Ah, no, tú ganaste. Yo le dije lo que iba a pasar y pasó. Ganó Manuel Jiménez. No, no, y lo apostamos. Pero mire, yo tengo una pregunta antes de que comencemos así. Yo no sé por qué, después de cierto, ¿cuánto tiempo que usted tiene siendo diputado? Cuatro peníos. ¿Son buenos? ¿Y 16? 18 cumpliría si finalizara el año que me falta. Ok. Sí, porque hubo uno que fue de seis. De seis. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, para yo organizar la mente. Porque yo quiero saber, porque después que se tiene un tiempo en la diputación, ustedes salen como para alcaldía, todito le gusta como hice para allá y quieren ser alcalde. Cuando no se da en los pueblos, se da aquí en la ciudad, lo vemos con Manuel Jiménez, excelente diputado, no así quizá el mejor alcalde. Lo hemos visto ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que todo el mundo sabe que su sueño político y su intención es ser alcalde del distrito. Y así lo podemos ver con muchísimos otros candidatos o diputados que se han ido a la alcaldía. Mira, yo te puedo decir, en mi caso, y puedo jugar por algunos, los casó con Juancito del lado suyo también. Sí, Juan de los Santos. Sí, Juan de los Santos. Si, yo no tengo un espacio que considere correcto. Me mandé algo de chelito de allá arriba. Ana, 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 Ana. La vez que ya no se maneja efectivo. ¿A dónde? Ahí hay un dinero en el medio que tú no seas y me puede llegar por los sobrinos. La vocación de servicio de quienes estamos en el Congreso, son de las razones principales que mueven a uno a tener que ir a la alcaldía. En mi caso muy particular, yo vengo desde un espacio donde me ha permitido conocer y vivir de las necesidades que siempre hemos tenido. Sobre todo, ver cómo no se han creado las condiciones de servicio para resolver problemas que existen en los municipios. Y esa es una de las razones fundamentales que para mí me mueven a esperar a la alcaldía es poder servir desde la plataforma de la alcaldía como el instrumento más cercano para crear políticas públicas que puedan resolver las problemáticas sociales que se acumulan en el tiempo en las diferentes sociedades. Es decir, crear un plan, crear las bases desde la plataforma del ayuntamiento, hacer un plan que puede estar interconectado a las ejecutorias del gobierno central y poder seguir formulando y creando políticas públicas que en el día a día puedan ir resolviendo las problemáticas que nos saqué. Betico, a propósito de esa pregunta que hace Ana Mesa, yo se la voy a desdoblar. Betico tiene cuatro periodos. Cuatro periodos como uno de los diputados que puede rendir cuenta de decir yo he hecho esto y he propuesto esto. Porque hay diputados que no han hecho eso. Ok, tiene una carrera como legislador. Betico, usted cómodamente gana nuevamente la diputación. Cómodamente usted la gana. ¿Por qué meterse en este lío de ser alcalde en un municipio que todavía no ha logrado establecer ese orden geográfico, que no ha logrado todavía tener esa conexión, ese cabildo de Santo Domingo Este por la dimensión del municipio? Porque es incómodo. Entonces, ¿por qué meterse en ese lío, Betico? Yo le agradezco la pregunta, pero más que todo agradezco la respuesta. La respuesta la diste tú, la razón que me mueve es básicamente esa. Es decir, que el municipio no ha encontrado, no ha logrado tener una administración que conecte de manera correcta y adecuada con la solución de los problemas y que no han sabido gerenciar una cosa y la otra. Gracias a Dios que Manuel Jiménez es de la oposición. Como no ha podido el municipio conectar, entonces ¿qué ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en la zona que lo motiva a usted a asumir un reto tan grande como es la alcaldía? Porque para nadie es un secreto. Y mi compañero Daniel lo acaba de decir, es un municipio demasiado grande. Incómodo. Se le puede ir de las manos a cualquiera. Y el ejemplo lo tenemos en que en Santo Domingo Este no se puede teorizar. En Santo Domingo Este hay que ejecutar. ¿Qué usted va a hacer para ejecutar? Y hay algo que te puedo decir. Las actualidades del municipio no son de la oposición. Son de nuestra organización política. Y el PRM como tal ha dado un espaldarazo en toda su parte a la ejecutoria municipal. He sido excelente. El presidente de la República se ha encargado de ir en auxilio de manera permanente y constante. No en el alcalde, sino en los municipios de Santo Domingo Este para resolver sus problemas. Es decir, cada problemática que existe en Santo Domingo Este es grande. Así de grande el municipio, así de grande son sus problemáticas. Y como el presidente Luis Abinader lo ha entendido, ha ido siempre en auxilio en esa solución de los problemas. Ahora, lo que ha faltado, y yo lo puedo decir categóricamente, así como es que es como te lo estoy diciendo. Te lo voy a decir. Las políticas públicas que se creen de momento coyuntural para resolver un problema mediático o extrapolar los recursos para un momento X, no resolver ahora, vamos a dejarlo para después porque después nos dan voto eso. Son de las problemáticas que han ido acumulando en el tiempo. La no solución de los problemas. Entonces, tú tienes que encarar uno o dos problemas de manera definitiva. Y problemas que puedan ir desencadenando la solución de otros. Por ejemplo, el tema de la basura. Desde que nosotros nos enfrasquemos, resolver el problema de la basura, sea en cuatro años, sean ocho, sean... Pero yo apuesto a cuatro. Yo he dicho y he manifestado que la intención nuestra es que la basura no sea un tema de campaña para el proceso del 2028. Para eso tenemos que buscar la manera de cómo nos vamos a agenciar la solución de un problema que de manera transversal va a solucionar otros problemas. Entiéndase, el sistema de drenaje en Santo Domingo ha colapsado. Pero ha colapsado es porque vive lleno de basura. Si tú resuelves eso también, tú vas a resolver el problema sanitario. Porque hay muchas tuberías en las cuales son usadas para vertir todos los desechos, todas las águas o agrales. Pero también se tapan porque usan esa misma tubería a veces para sistemas de drenaje de agua en algunos espacios. Yo quiero decirte que cuando tú solucionas el problema de la basura, hay muchos ejes que van a ir cortando y se van a ir solucionando. Pero también tú tienes la posibilidad entonces de crear espacio para poder tener área de recreación. Es decir, cuando tú recuperas todas esas áreas verdes que están llenas de basura, todos sabemos que la cosa como he dicho, tú la puedes limpiar y higienizar. Y a través del Ministerio de Medio Ambiente crear las condiciones de recuperarla y eso. Sin embargo, déjame hacer esta comparación sin querer ofender a nadie y agarrándome de ambas preguntas. El municipio de Santo Domingo es el que yo amo. Yo vine de Cotuí, yo viví en Santo Domingo. ¿Verdad por tuyo el alcalde actual? Mi compueblano es el alcalde actual de Santo Domingo Este. Pero Santo Domingo Este tiene una particularidad. Juan de los Santos venía de ser diputado para ir a la alcaldía. Sí, sí. Alfredo Martínez, el cañero, venía de ser diputado para ser alcalde. Y Manuel Jiménez viene de ser diputado para ser alcalde. Domingo aspiró a ser alcalde y venía de ser diputado también. Luis Alberto fue diputado y venía de ser diputado. Pero también, porque parece que la diputación llegó un momento... Domingo Batista fue alcalde, no fue diputado, por entonces diputado. Está bien, pero parece que la alcaldía coquetea mucho con aquellos que son diputados. Y entre estos que yo menciono, entre esos tres, no voy a hablar de la parte de Domingo, sino de Juan de los Santos, Alfredo Martínez y Manuel Jiménez. Tres peledeístas que llegan a la alcaldía, solo que Manuel cruzó el charco con tiempo y es alcalde por el Partido Revolucionario Moderno. Ese tramo que han vivido los diputados que se alzan con la nominación a la alcaldía han podido descubrir que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Porque desde afuera y en la oposición, habían propuestas claras y específicas para la alcaldía. Todo el mundo recuerda cada una de las gestiones. Pero la que estamos viviendo ahora es la que la gente más, quizás más le exige por las mismas propuestas e ideas que mantuvo Manuel Jiménez, hoy alcalde, por el Santo Domingo Este, por el PRM. ¿Se irá a una convención? ¿Ha caído bien dentro de la organización política su aspiración? Puede ser que haya más, pero el que viene de una diputación, el que tiene mayor tiempo, el que más se conoce en la zona, de los PRMistas, viniendo usted del PRD, ¿cómo lo ve él? ¿Cómo se ha sentido? ¿Hay ruido? Por ejemplo, ya el PLD decidió que Luis Alberto sea su candidato a alcalde. ¿Cómo se sienten los PRMistas? Yo he visto las redes, he podido ver el apoyo, la gente canta una canción suya, hace como uno baile y una cosa. Manuel no he visto que haya hecho ningún, quizás pronunciamiento definitivo, ni veo una campaña. Está bien, pero sí lo hizo porque tiene un secreto, no lo he visto así. ¿Cómo anda el PRM con esas candidaturas y esas aspiraciones? Mira, hay nueve aspirantes a la alcaldía. ¿Eh? Nueve aspirantes. Nueve. Y en el actual alcalde. En el caso muy particular nuestro, la candidatura nuestra, como tú bien dices, yo soy un producto de las bases de mi organización política y de las estructuras de liderazgo a nivel medio y a nivel alto de nuestra organización. Nosotros hemos hecho un trabajo político, tenemos una hoja de servicio en nuestra organización, no nos hemos trasladado a ningún escenario político adverso al nuestro, pero siempre hemos estado inmersos en hacer las cosas correctas y que más le convengan a la organización, pero sobre todo, y es lo que más a mí me satisface, es poder haber hecho lo que a la sociedad le conviene como tal en cuanto a la toma de decisión que me ha tocado tener en el Congreso. Ese nivel de legitimidad que me ha dado la sociedad de Santo Domingo Oeste, en cuatro ocasiones, me hacen a mí garante de que nosotros pudiéramos obtener el favor de las bases del partido y de la sociedad de Santo Domingo Oeste. Y está compactado el PRM a nivel, como partido en Santo Domingo Oeste, porque he escuchado algunos inconvenientes también. Que en realidad se fue un problema. El PRM no tiene ningún tipo de ruido en torno a la unidad monolítica del partido, incluso ahora la dirección ejecutiva en el día de hoy se aboca a tomar la decisión de cómo va a ser la modalidad que vaya a usar. Bajo la modalidad que entiende el partido, yo voy a participar del proceso. Porque en todas las modalidades, las bases de nuestra organización política y la sociedad de Santo Domingo Oeste jugará su papel. Y yo, que he logrado ser validado en cuatro ocasiones como diputado de manera mayoritaria, no tengo el temor de presentarme a las bases ni a la sociedad de Santo Domingo Oeste, porque todos sabemos a qué va Vertigo y qué va a ser Vertigo y qué representa Vertigo Santana para la sociedad de Santo Domingo Oeste. ¿Y no se van a entrar a sillazos? ¿Cuántos candidatos que son, ocho? No, ahí no habrá sillazos. Mira, inclusive el objetivo... Digo sillazos por poner un ejemplo, porque ustedes no son los de la silla, los de la silla son los del PRD y ya ustedes se fueron, pero en la diversidad... Nos votaron, es diferente, nos votaron. Esa es la teoría que se utiliza en el amor. No, ella no me quiso, ella me votó, pero usted sabe que usted se fue antes. No, no me hagan hablar, que usted sabe que nosotros, entre usted y yo, conocemos mucho tema, pero volviendo al caso, volviendo a que son los PRD y te lo que dan silla y no ustedes, pregunto por la gran cantidad de candidatos en una demarcación tan amplia que debería supuestamente estar quizás hasta identificada con el propio alcalde actual. No, pero no necesariamente. ¿Cuáles son esos candidatos, aparte de usted y el alcalde? ¿Usted sabe que a mí no me ha gustado? No se acuerda, cuando viene a usted no se acuerda de su nombre. ¿Qué? Y en su casa lo conoce. No, no, yo te lo puedo mencionar todo. No estaba a mirar. Sí, porque uno tiene que conocer su competencia. El actual alcalde, Adán Peguero. ¿Quién? Medio Torre. El que tiene el lío de que primero fue los comedores de la OE y después... No, no, pero yo no quiero entrar en detalle. Y después en el impostor. Yo no quiero mencionarte nada, es decir, tú quieres de los medios de la Antigua Antácia. Digo Astacio, pero Dios tiene que ganar en su casa primero. Antony Brito. Ese no lo conozco. En mi vida. Siga. Juan José Rojas. Tampoco. Pero son muchos, son muchos. Milton. ¿Y poco te hace río para decímelo? Milton, por lo que tú tienes, por lo que tú tienes. Ahí yo tengo que meterme a la base del PRM. No, porque quizás uno aquí no lo conoce, pero allá sí son conocidos. Claro, son importantes dirigentes. Pero tú no me estoy diciendo, sí, son importantes dirigentes, pero yo no lo conozco. Te mencioné los ocho, ¿verdad? Y yo. Y yo. Ok. Ok. Como alcalde, tres problemas que usted se propone resolver en caso de resultar favorecido con el voto en Santo Domingo Este. Tres problemas básicos. Básico el tema de la basura. Basura. La basura, hay que buscarla, hay que eliminar la basura para tú hacer que otras cosas sucedan en Santo Domingo Este que radica el tema de la basura. De manera definitiva y recuperar. Y por qué eso es lo que más ellos gritan. Y recuperar las áreas verdes. ¿Recuperar áreas verdes? No, no. Van conjuntamente con la recuperación de las áreas verdes. Ok. Para eso tenemos un plan y está diseñado para hacerlo en conjunto con otras autoridades del gobierno central. Porque hay algunas cosas que vamos a necesitar para eso. Y de hecho, hemos conversado y vamos a continuar conversando con el ministro de Obras Públicas para el tema de limpieza de varias áreas institucionales que se necesitan. Ay, llévelo allí donde yo le dije a la, ¿qué se llama? A la calle. A la ecológica. A la ecológica. Sí, lo de la ecológica. Yo te escuché en el comentario. Hay un tema que inclusive, ese tema goza de la atención del presidente de la República. Porque el presidente, yo, estando en una reunión en la que él estaba, él llamó poderosamente la atención a eso que está sucediendo con los pasos que se están dando de un lado a otro. Los cruces. Es que los cruces son improvisados. Al estar improvisados. Eso es, pero eso es lo que él llamó la atención. A formalizar los cruces. No, a formalizarlo no, a cerrarlo. A cerrarlo. A cerrar los cruces de la ecológica. Ya lo de la autopista de San Isidro, eso es un tema que se le está buscando solución por parte del Ministerio de Obras Públicas, que debo de decir que de línea Ascensión y el viceministro Herrera han estado de frente con esa situación. Están trabajando en buscar una alternativa para que todos los empresarios, comerciantes y todos los ciudadanos que van a usar la autopista de San Isidro hasta llegar a la base aérea puedan tener una accesibilidad de manera correcta y adecuada y sea todo beneficioso para todo el compromiso. No, no conozco el muro, pero sí conozco las quejas de los municipios y de los empresarios. Hay un grupo, hay un grupo, hay un grupo de empresarios que están buscando, están haciendo planteamientos concretos. ¿Me dijeron que hubo una reunión por ahí? Sí, yo participé de esa reunión. Estuve ahí, pero hay un grupo que están queriendo crear ciertas instrucciones con relación al tema. Lo importante es que entre todos se le va a buscar solución. Yo creo que la cosa va muy bien. A mí me gustó porque en la junta de vecinos tengo la mano levantada aquí. En la junta de vecinos, en la junta de vecinos, en la junta de vecinos, desde que se están quejando, hay un ingeniero vial haciendo planteamientos concretos. Sí, muy claro, él es ese. Me encantó escuchar a ese hombre que domina el tema. No, y tú inclusive lo he hecho. Y puede ser tomado en cuenta de mi bien. Yo había sido, él ha sido, por eso te digo que hay otros, pero que están en buscar problemas y hoy están presentando, es una persona que está trabajando. Yo hubiese sido al gobierno y lo nombro. Y él está trabajando, porque él creo que se dedica a la actividad privada y no... Sí, sí, pero yo lo hubiese hecho un aliado porque sus ideas son claras. No, no, y él está, y él está, y ha hecho planteamientos de soluciones y se están tomando en cuenta porque él, él, es, tú te detienes a escucharlo. Ahí hay otro que es lo que lleva siempre un discurso incendiario y eso nos está buscando. ¿Qué solución es lo que se busca? Exacto. Ok, me falta el segundo punto para solucionar en una alcaldía suya. El tema que tiene que ver con el desarrollo urbanístico de Santo Domingo Oeste. ¿Más? De acuerdo a... ¿O que está desarrollado, Santo Domingo? No, 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 no. Es que tú no puedes seguir desarrollando por desarrollar. Ah, ordenarlo. Ordenarlo. Ah, ordenarlo. El ordenamiento. Mira, la ley de ordenamiento territorial. Territorial. Ajá. Manda a hacer ciertos niveles de levantamiento. El equipo técnico de nosotros está trabajando con un plan para diseñar dónde vamos a hacer áreas que sean espacios de dormitorio reales. Pues somos una ciudad dormitorio, oye, la gente va a dormir. Claro, es verdad. Tenemos que hacer una ciudad destino que la gente se quede en Santo Domingo Oeste. Y para ello tú tienes que redefinir muchas áreas. Para eso vamos a hacer un plan de ordenamiento territorial allá y un esquema para segmentar la parte urbanística y poder delinear y deslindar algunos espacios para tú poder desarrollar áreas específicas. Por ejemplo, allá tú tienes una urbanización en medio de cinco discotecas. Sí. Entonces, ¿qué hay de este lado? Y allá está haciendo torres y mesa impresionante. Sí. Inclusive, nosotros tenemos como punto desarrollar, organizar y crear las condiciones de que el auto… Esa avenida ecológica, si tú lo caminaste ayer, eso y coincido contigo, eso parece algo impresionante. Impresionante. Lo que se ve desde la avenida ecológica, entonces, esa visual, es muy poco, muy pocos países, tienen una visual de más de 10 kilómetros, se ve el mar nada más. Incluso, déjeme decirle, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, tienen esta ecológica una opción de vida para lo que aspiramos al retiro. Pero con la condición, tú te limitas, porque entonces te convertirías, si tienes que trabajar aquí o hacer cosas aquí, en que seguís siendo lo mismo dormitorio. Entonces, tiene que haber una opción. Allí, la idea de nosotros es, con el plan de entrenamiento que tenemos, que queremos manejar, es definir inclusive dónde pudiera el gobierno, que tiene muchas áreas en las cuales el gobierno ya está dando servicios en diferentes puntos allí, pero es dónde tú vas a crear el futuro de Santo Domingo Oeste. Cómo tú vas a construir, como me dijo en una ocasión hace mucho tiempo, el presidente Veltico, ¿dónde tú entiendes? Cuando eso no pensábamos, no teníamos, no, eso fue, para ser de más exacto, eso fue como en el 2012, por ahí. ¿Dónde tú entenderías que debiera estar el downtown de Santo Domingo Oeste? Entonces, para eso, yo puedo decirte, en Los Minas, yo diría, bueno, Los Minas es un barrio, pero sin embargo, en la parte llana, en la parte de pueblo, está en Los Minas. Claro, pero ahí hay calle que está, y ahí hay más de todo. Y en la carretera de San Isidro ya están todas las franquicias. El principal centro comercial de Santo Domingo Oeste está en Los Minas, porque el megacentro será pertenece a Los Minas. La sala capitulada, el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, está en Los Minas. Y entonces, ¿dónde se está haciendo el Palacio de Justicia? En un terreno de Los Minas. Todo esto te va a... A lo único que a ustedes les falta. Habrá que desalojar a mucha gente. No, Daniel, pero no, para eso, pero es un tema ya que no va a ser así, es decir, lo que yo quisiera, me gustaría, no va a ser así, porque no hay espacio, eso fue un comentario que yo hice. Sí, lo único, lo que usted sabe es que ese sitio que él está diciendo es su territorio, está jalando palo de él. No, se pudiera ver así, por ejemplo, a mí me preguntaron, ¿cuál es la garantía de un estadio de béisbol? La garantía de un estadio de béisbol, ¿cuál es? La que la gente pueda ir, que la gente vaya. La accesibilidad para la gente. La accesibilidad para la gente. Ahora, dime un lugar en Santo Domingo Oeste. Ya, ese es el lugar. Dime un lugar que tenga más accesibilidad. Es que por todos los lados lo tiene. Es que no se te quedan haciendo los mismos. Por todos los lados. Que me dieron, ¿cuánto metro tú necesitas? No, con 30 mil metros de suelo, y tú vas a buscar 50 mil. Y le busqué 57 mil metros. Ahí, ¿quién? Detrás del ayuntamiento, ante el play de la zafra, al comunal, todo esa parte ahí. Sí, es verdad. Yo lo sumamos, lo referencié, luego tiene 57 mil metros. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer con los corripios que tienen ya una parte? Y nosotros, ¿cómo armamos el muñeco para hacer un estadio? No, pero, que va a tener, oye, hay gente que se le da un cuarto de bien. No, no, oye, menónime, que va a tener garantizado el transporte desde la provincia de Santo Domingo completa. O que tú vas a tener el metro, que viene desde Punta de Villamella, ahora viene desde El Alcarrizo, y viene de los kilómetros de la avenida Independencia. Entonces, por eso... Esa es una muy buena opción para los liceístas que no tienen estadio. No, para mandar para allá al escogido. No, ¿por qué tiene ese play? Yo no sé, yo no sé qué llevo, yo soy liceita, pero no sé qué llevarlo. A ustedes que no tienen estadio, por eso usted lo está proponiendo. Ahora, la otra parte que tú planteas, donde un tercer eje de nosotros es solucionar esos dos problemas y nosotros buscar la manera, cómo ir colocando a Santo Domingo Oeste en una vertiente distinta. Vamos, en el mismo plan de ordenamiento, vamos a identificar dónde pudiéramos nosotros desarrollar hoteles, restaurantes y bares, discotecas, que la gente venga y se quede ahí y se divierte en un área perimetral cargada de seguridad, de tranquilidad, y que tú puedas llegar ahí y decir, no, vamos a compartir aquí, yo me voy a encontrar con fulano. Bueno, porque tú vienes al aeropuerto, que estamos a 10 minutos del aeropuerto, tú eres empresario y tú vienes. Bueno, me voy a pasar dos días aquí. Tengo una reunión a Puerto Rico, a Miami, tú tengo una hora y 45 minutos de Miami, República Dominicana. Dos centros comerciales, dos aeropuertos comerciales sumamente grandes, el de Miami y el de República Dominicana. Y tú tienes que cruzar la ciudad a una hora, como se pone el tránsito, a determinadas horas, para poder estar y venir y compartir y interactuar. Vamos a crear las condiciones para que se queden de aquel lado. Sí, sí, sí. Todo eso. Y hay algo, que voy a decir, va creciendo cada vez más. El proyecto de Santo Domingo 2050, el presidente de la República quiere desarrollar. Ese proyecto lo ha estado manejando el senador de la República por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Y ellos tienen una visión con relación a eso, que nosotros como ciudad, como alcaldía de Santo Domingo Este, le vamos a brindar, vamos a crear las facilidades para que eso se desarrolle, creando las condiciones que te digo de que la gente pueda ir y permanecer ahí. Que le vaya muy bien en su proyecto. Esta casa está abierta. Cuando vayan a ubicar cosas, traten de ubicar la gobernación del municipio, de la provincia. No, pero debe de... Coincido contigo. Coincido contigo. En una plaza y en qué plaza. Señores, nos vemos mañana.